Vamos con Sebán López, previa del partido ante el club de fútbol orcavia deportiva, vaya partidito, ¿no? Sí, con un partido más. Lo que cuenta en tu techo de la jornada es el número de puntos que hagan, ¿no? Entonces vamos a contarlo con un partido más, la verdad que todo lo que conlleva a este partido es algo especial, pero para nosotros la verdad que no deja de ser tres puntos. Pues no, la verdad que aparte hay muchas, muchas anécdotas, hay muchos equipos que han jugado muchas fases de ascenso que no han conseguido ganar nunca los equipos de arriba, ¿no? Y han quedado campeones de liga y han ganado títulos. Son partidos que son tres puntos, el que gane saldrá reforzado, el que pierda tendrá que ir al siguiente partido a recuperar los tres puntos, pero todavía queda mucho, estamos en la jornada 10 y todavía queda mucho. ¿Qué crees que esperas? Bueno, todos sabemos que nos enfrentamos a un equipo que tiene en su mente el ascenso, ha invertido mucho dinero otra vez en una plantilla muy compensada, con jugadores muy buenos, sobre todo en las zonas de finalización y de creación. Creemos que ahora mismo es un Lorca muy potente y nosotros pues vamos a intentar jugar nuestras armas y a ver si somos capaces de ponerse al edificio. ¿Te preocupa que rasca? Bueno, yo lo he dicho siempre y siempre que he visto al Lorca, el año pasado lo vi en muchas ocasiones y este año también lo he visto y para mí el jugador más determinante es Pico. Creo que es un jugador que para mí, en mi forma que tengo de ver el fútbol, marca las diferencias. Ya Carrasco sí que es verdad que finaliza, Carrasco es un jugador que la temporada pasada ha metido 17 goles de penalti, que también son números que hay que sacar a la palestra, ¿no? Entonces este año ya llevan ya 8 penaltis a favor del Lorca. Para mí es un jugador que creo que es más determinante, no solo en el Lorca, en donde el equipo donde ha estado, para mí es Pico. Un jugador que te engancha de esa segunda línea, te rompe esa línea de presión, domina el juego aéreo, domina muchas cosas, bueno, muchas facetas del fútbol, ¿no? Y para mí creo que es un jugador importantísimo. ¿Y tú, Aguilar, cómo llega? Bueno, estamos saliendo de esa fase de tres partidos en una semana, con una plantilla de 18 futbolistas, hemos bajado el presupuesto, seguimos contando con una base de gente de Ailas, tenemos 14 jugadores de aquí, se conocen, conocen el campo, tienen mucha ilusión puesta en este año, y bueno, quitando la baja de Javi Piñero, que tenemos ahí por un 15 de segundo grado posiblemente, el resto están ahí entre algodones, pero están entrenando. De todas maneras, yo no voy a poner excusas. O sea, ya tenemos con un 11, intentar ser competitivo. ADN Aguileño, le denominamos, sale en este tipo de partidos, ¿no? Sobre todo ante el club de fútbol local y deportiva, si lo comentábamos al presidente, un equipo que el Orquinos hay dos o tres, pero vosotros 14 chicos de aquí de la ciudad, imagino que eso luego también se nota, ¿no? En el terreno del juego. Sí, bueno, piensa que son muchos años juntos los que llevan ahí en el vestuario, ¿no? Entonces, aquí lo único que hemos tratado es de tocar lo menos posible, de traer algún jugador que nos pudiera aportar, sobre todo en la zona de arriba, experiencia y calidad, y el resto pues te lo dan ellos, ¿no? Tenemos la suerte de contar con 14 jugadores de Aiglas, aparte de los que hay por ahí todavía, que también creo que en algún momento volverán, y para nosotros es un privilegio, ¿no? Porque son gente de Aiglas, que cobra muy poco dinero para el nivel que tienen, y eso te da la posibilidad de ser competitivos, ¿no? La última, coincidiste con él en el Norca Cruz de Fútbol, con Sergio Sánchez. ¿Cómo esperáis? ¿Un partido de ajedrez, muy igualado, muy estudiado? Bueno, al final, este tipo de partidos yo creo que se van a des... Bueno, van a ser de pequeños detalles, ¿no? Porque son jugadores que han jugado muchos partidos de estas características. Nosotros los entrenadores creo que aportamos muy poco, quizás un pequeño grano de arena, pero el resto son ellos, los jugadores son los que tienen que tomar la decisión en momentos puntuales, son los que tienen que estar bien, tienen que estar frescos de mente. Yo creo que va a ser un partido disputadísimo, porque creo que nos enfrentamos una línea defensiva muy fuerte que es la nuestra, ante un equipo ofensivo de los mejores, como es el Lorca, ¿no? Y entonces, pues yo creo que se va a ver un partido muy igualado, esperemos que sea igualado. Y en cuanto a Sergio, yo lo he tenido de compañero en varias temporadas, me alegro mucho que le vaya bien, la verdad que se lo merece, es un chaval y un compañero que trabaja bien, un jugador dinámico, le gusta innovar, le gusta aprender y la verdad que me alegro que el Lorca haya aportado por una persona joven de Lorca y que esté entrando gente joven en la tercera división, que ya estaba bien de los entrenadores que estaban ya muchos años y que no nos seguían aportando nada. Creo que ahora la dinámica es buena, creo que el ambiente que tienen es bueno y eso se refleja en los resultados y en los jugadores. Entonces, la verdad que me alegro mucho por Sergio. Gracias y suerte. Gracias.